Gobernador, bueno, parte de lo que fue hoy su discurso es lo que ha ocurrido en el día de ayer con el tema de que, bueno, no va a ser en la provincia de Buenos Aires, no va a ser en Bahía Blanca, va a ser en Río Negro esta obra de gas y usted habló de que, bueno, parece que fuera en su contra o por lo menos en contra de los bonaerenses. ¿Cree usted que esto tiene que ver porque el presidente Milley lo ve a usted como que puede ser la figura con quien tenga que competir en las próximas elecciones presidenciales? Miren, tratándose Milley puede ser cualquier cosa. Yo no sé qué es lo que está observando. Sí sé que esta es una de las pocas provincias donde no yo como gobernador o como candidato ganamos, sino que perdió Milley. La verdad que son muy pocas las provincias. Lo que pasa es que no comprende que es el 40% del país y que perjudicando a los bonaerenses no se va a conseguir, no va a conseguir él el favor, la simpatía de quienes no lo votaron. Si no lo votaron, justamente por estas cosas. Porque era contra la salud, contra la educación, decía que iba a destruir el Estado, decía que todo era por lo privado. Acá en Tandil, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires, yo sé y soy muy respetuoso de aquellos que decidieron votarlo. Pero la verdad que esas cosas no funcionan y ahora estamos viendo cuál es el resultado. Se quintuplicó la demanda de alimento en Tandil. Hay problema de laburo en toda la provincia de Buenos Aires y esto tiene que ver con una política económica que se ocupa de la estabilidad financiera, o sea, de los negocios de la mesa de dinero y no de que la gente ande con laburo, con posibilidad de comprar los alimentos, de regular el mercado de alimentos. Porque esto no es abstracto, es muy concreto. Llegó mi ley y los precios de medicamentos, de alimentos, de combustibles, las tarifas, todo por cualquier lado, menos salarios, jubilaciones. Así que es una política económica ni liberal ni libertaria, ni anarcocapitalista. La está llevando adelante Toto Caputo. A ver, no quiero ser irrespetuoso, pero no debe tener ni la más pálida idea de quiénes son los libertarios, ni le importa. Están haciéndolo de siempre. Entonces yo le pido también a los que le dieron su confianza que recapaciten porque estamos recibiendo esta respuesta y no es lo primero que hace contra los bonaerenses. Y repito, es contra una provincia que no lo acompañó en las elecciones, no tiene un solo intendente de su signo político, no solo el gobernador, y acá se votó por más escuelas. Esto que estamos haciendo acá es el mandato que me dieron a mí. Y si no lo podemos hacer al mismo ritmo que lo veníamos haciendo es porque mi ley está secando de recursos a todas las provincias argentinas. Y si puede, con un plus a la provincia de Buenos Aires. Es muy lamentable, muy triste. La verdad que yo creo que pone en riesgo la inversión. Hoy salió un comunicado de YPF, lo leí con atención. No tiene nada que ver con que yo haya adherido o no al RIGI. Miren el comunicado de YPF. Es realmente indignante. Es un mamarracho. Se la pasó diciendo que si adheríamos al RIGI no sé qué. Y ahora YPF, con funcionarios todos de él, dice esto no tiene nada que ver con el RIGI. O sea que quiso hacer política con algo tan importante como una inversión que es histórica y pone en riesgo a no solo la provincia de Buenos Aires. De hecho, el presidente de YPF ayer me llamó para explicarme que no tenía nada que ver con el RIGI, que iba a hacer importantes inversiones en el puerto. Pero bueno, si mi ley por la televisión dice no, porque es comunista, socialista, y porque lo votaron, votaron mal, es un escándalo, es un desastre. Yo digo... Lo veo con el enojo. No, pero... No es habitual en usted. No, no porque me parece que está haciéndole daño a millones de personas, por un capricho. A veces a uno le puede parecer folclórico, le puede parecer bizarro, o bueno, sus manifestaciones por Twitter. A ver, a mí me dijo comunista, socialista. Yo soy peronista, pero quitemos esto. ¿Qué conjunto de gente que está dentro de mi calificación de socialista, comunista? Macri. A Macri le dijo socialista y comunista. La reta. Se lo dijo al presidente de España. Se lo dijo al presidente de Brasil. Se lo dijo... Se peleó con todos nuestros socios comerciales. Esto no es solo los recursos que le saca a los bonaerenses y a los argentinos para dárselos a las grandes empresas, a las corporaciones y a la timba. No es solo eso. Sino que no quiso afirmar que estemos en el BRICS. Se mueren los países del mundo por poder ingresar al BRICS. Es un irresponsable. Y la verdad que lo digo con todo el pesar de que son importantes inversiones, fuentes de trabajo. Y ahora el riesgo es que la inversión no se haga, porque hay que construir un puerto. Nosotros tenemos el puerto más importante. Yo no estoy en contra de ningún gobernador, ni de la Patagonia. Por eso me expreso con mucho cuidado. Pero la verdad que hagan esto, si lo hicieron apurado, pues dieron cuenta que se les caían los argumentos o se les cayeron igual. Querían castigar a la provincia de Buenos Aires. Querían hacer un jueguito electoral diciendo, ah, el gobernador de ustedes no aprobó el RICS y entonces le sacamos la inversión. Como si esto fuera un chiste de troll por las redes. Y la verdad que son temas muy importantes. 50.000 millones de dólares que ahora puede perder la Argentina. No la provincia de Buenos Aires. Yo no sabría si decir enojo. Creo más que si una indignación. Y yo pido también que... Acá lo deben haber votado muchísimo, Mirey. Muchas personas. Y la verdad que probablemente lo hicieron con motivo legítimo de estar mejor. Y bueno, pero ya pasaron 7 meses. Me dicen, denle tiempo. No le pongan palos en la rueda. ¿Qué es no ponerle palos en la rueda? Que el hombre este nos va a hacer entrar en guerra con todos los países del mundo y uno no puede decir nada. ¿Cómo es que desregula los precios de los medicamentos y hay que aplaudirlo? Hay que votar o hay que escribir el nombre de uno en la ley base si yo no estoy de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo? Son superficialidades, tonterías. Nos están distrayendo todos los días. Incluso a veces uno se pregunta si cada conflicto cotidiano es para distraer a la sociedad y al pueblo. Porque en otras circunstancias. Si un día te desregulan todo y no podés comprar la pastilla. Ayer una señora me decía que de los 11 medicamentos oncológicos, mi ley le cortó todo. Y la provincia que tuvo que sustituir, en parte porque es interés provincial, 4 medicamentos para el cáncer. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué chistecito está haciendo? No es gracioso. Y sus perritos y no sé qué. Está todo bien, pero digo que no se meta con la vida, con el bolsillo, con la vivienda, con las autopistas. Con las cosas importantes de nuestra provincia. Es central. Yo voy a defender la provincia de Buenos Aires porque tengo mandato. Pero él quiere también, pareciera que está en contra del federalismo, entonces disolver el país. Que no se ocupa de nada. Son cosas muy graves. Muy, muy graves. Si nos gobiernan los Caputo, las Bullrich, y se pasa dando conferencias por el mundo. La verdad que es una situación muy embarazosa, muy compleja, muy complicada, que empieza a tener efectos difíciles de revertir. Después difíciles de revertir. Esta decisión que tomó, que yo no sé si no nos lleva vía muerta con una inversión que ya estaba. La habían anunciado, entonces por un capricho, para castigar a la provincia. ¿Qué es eso? Y la verdad que creo que hay que tomar conciencia, porque hay cosas que ya han pasado un límite, que es cuando está jugando con la vida, con los ingresos, con las jubilaciones de la gente, con importantes inversiones. YPF anunció, ayer me dijo el presidente, vamos a hacer 2.200 millones de dólares de inversión en el puerto de Bahía Blanca. Así que se imaginarán ustedes que nada de lo que está haciendo Milay tiene un efecto positivo. Entonces yo llamo a reflexionar sobre esto, porque nos vamos quedando sin derechos, las provincias nos vamos quedando sin recursos, cada vez tenemos que cubrir más necesidades. El intendente me decía recién, no es de nuestro signo político, tiene más demanda en el hospital. ¿Y qué va a haber? Menor atención en el hospital. ¿Por qué? Porque no te puedes pagar ni la prepaga, ni los remedios, ni la privada, y terminás en el hospital público, que antes no iba. Son de primera calidad, pero cada vez más obligaciones para los gobiernos locales y provincial, y más descompromiso del gobierno nacional. Yo llamo la atención sobre esto, porque no creo que si alguien sabía que iban a cerrar, parar las obras en las universidades, que iban a desfinanciar, que iban a expulsar a los científicos, lo hubiera votado. Lo digo en serio, porque no son los valores de nuestra provincia. Nadie me ha dicho en ningún lado, cerrá las escuelas, nadie me ha dicho, quiero menos escuelas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Privatizamos qué? ¿Qué es el voucher? Son estupideces, son estupideces. Entonces, yo creo que a siete meses, con estas consecuencias, hay que tomar conciencia. Y sí, por supuesto, que los tiempos van pasando y uno redobla el trabajo. Nosotros tenemos menos recursos. Estamos haciendo las obras nuestras, más las que abandona mi ley. ¿A dónde está la provincia sin un estado nacional? No, es que no se puede. Porque eso es lo que hay que entender, que hacemos esfuerzos, ponemos a funcionar la creatividad. Pero hay un momento donde este país se crea, se crea como país de un montón de provincias que resuelven ceder sus recursos para que haya un gobierno de todos, un gobierno federal. Pero no es para que se los queden ellos. Es para que vuelvan a las provincias. O sea, nosotros aportamos de la coparticipación el 40% de los recursos. Recibimos el 20% y no nos quieren hacer las obras. Entonces, ¿cómo es? Y creo que son cuestiones que hay que defender. Porque a esta altura del partido, los intendentes, de cualquier signo político. Estamos sufriendo esta situación y todos los gobernadores, de todos los signos políticos. Los que le votaron la ley, obedientemente, a pesar de no estar de acuerdo, también tienen las mismas consecuencias. Entonces, ¿cómo es esto? Y me parece que ahí hay responsabilidades que hay que marcar. Y uno tiene también el deber de ocuparse. A ver, nosotros... Yo pensaba viniendo para acá. Qué fácil que es decir paro todas las obras. ¿Saben qué tranquilo que estaría nuestro gobierno? Paro todas las obras. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Es mucho más fácil gobernar así sin hacer nada. Es mucho más fácil. Tendríamos más holgura para los gastos salariales. Y es lo que han hecho. Y empiezan a echar gente. Y yo creo que el pueblo argentino, nuestra provincia de Buenos Aires, bueno, este gobernador va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Me parece que es una apelación a que todos también tomen en sus manos lo que está pasando. Que piensen de nuevo. Y yo creo que el que lo votó a Mila y le dijeron, bueno, el ajuste, va a haber ajuste. Y él dice, no, la primera vez que votan un ajuste. No es tonta la gente. Votaron un ajuste que era para la casta, no sé qué cosa. Y todos los días, y cada día es más complicado sostener las condiciones de vida que teníamos antes. Entonces, puede haber problemas, podía haber problemas, incluso graves, de difícil solución, pero así no. Así no se resuelve nada. Hoy miraba una encuesta. Ahora ya no es la inflación, no sé qué. Pero no es porque se solucionó. Es porque ahora el problema es el desempleo y la pobreza. El principal problema es la Argentina. Gracias, Milay. Y yo creo que acá, en este momento, lo que hay que hacer es juntar fuerza. Nuestro pueblo no es el del egoísmo, no es el del saberse que puede, es el de la solidaridad. Y estas son las cosas que nos ponen contentos. Y no es acá a Tandil únicamente. En toda la provincia de Buenos Aires uno distribuye viviendas. Y la verdad que en toda la provincia hay una sensación de que estamos avanzando como pueblo. Así que yo creo que estas ideas no son las mayoritarias. Cada uno habrá pensado votarlo para estar mejor y después se encuentra con esto. Pero bueno, si esto sigue así, vamos a tener cada vez más dificultades. Cada vez más dificultades. Cuenta DNI. Cuenta DNI. Son recursos de los bonaerenses puestos para alivianar una situación cada vez más complicada. Pero sí, tiene que sostenerlo el gobierno provincial a contramano y bajo ataque del gobierno nacional. Y si uno dejara de lado sus convicciones, sus ideas, si fuera y le votara todo, igual sería lo mismo. Además de no estar cumpliendo con el mandato que tenemos. Eso no va a pasar. ¿Cómo está trabajando el PJ para reorganizarse y poder combatir esto? ¿Hay reuniones con Moreno, con Grabois? Sí, los dirigentes, creo que los dirigentes estamos cada uno en su responsabilidad. En el caso particular de quienes tenemos funciones dentro del gobierno. Bueno, es un día a día muy complicado y cada vez peor. Nosotros tenemos este deber. Sí, sí, está habiendo reuniones de todos los sectores. Yo creo que acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo que yo observo, es que estamos mostrando algo distinto. Y esa es nuestra obligación. El ámbito local seguramente ha estado reunido con el Intendente Lungui. Queremos saber cuáles fueron los términos de esa charla y si hay más obras comprometidas para nuestra ciudad. Sí, mirá. Nosotros hoy estamos terminando las viviendas. Estamos empezando hoy. Dimos inicio a la planta de tratamientos cloacales, de líquidos cloacales. La verdad que yo entiendo. Hace falta mucho más. Comparto. Acá el pueblo de Tandil necesita obras. Pero bueno, el Gobierno Nacional también es resultado de una elección donde los que lo votaron, ahí le dijeron, cero obra pública. Nosotros estamos haciendo algo que no pasa en ningún lado del país. Entonces yo hablé con el Intendente. Por supuesto que tomamos nota de las necesidades. Necesitamos que cambie el Gobierno Nacional en su orientación, urgentemente. se va a fundir a las provincias y bueno, va a ser muy difícil. Y no es contra el gobernador porque no estamos discutiendo teoría económica. Ni es una cosita de las redes. Esto es que alguien tenga o no su casa terminada. Que esté la ruta en condiciones, que tengamos la escuela funcionando. Son esas cosas tan importantes, tan genuinas. Obviamente, en medio de una crisis como la que está generando el Gobierno, hoy tenemos que juntar espalda con espalda para ir a reclamar lo que le corresponde a la provincia. Más que ver qué tiene que hacer cada uno, creo que tenemos que ir todos a pedirle lo que le falta a la provincia y que se lleve a mi ley.